Buongiorno cari amigos, muy buenos días de Juan Pablo para el Giorno de Oye portanto cueste a 13, el TRI es donde elaboramos la estabilidad, el equilibrio, la fuerza, la resistencia para el Giorno de Oye voy a hacer 5 ejercicios para el pectoral voy a hacer 5 ejercicios que tu lo puedes avinar a tu esqueda, a tu rutina, a tu programa de alenamiento 5 ejercicios, voy a hacer 1 ejercicio por 35 segundos con 40 segundos de recupero tu acaso lo puedes modificar dependiendo de tu capacidad me piace el TRI es porque es una 13 que se puede portar en palestra, en vacanza, en casa en cualquier punto donde tu te trabas, tu te alenas todo el cuerpo, un alenamiento inteligente por tu cuerpo, vamos a iniciar con un poquito de movilidad, vamos a elaborar en la parte superior ok, a ver, de fianco están jugando un poquito el tenis, 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 están jugando yo me divierto con el TRI, voy a sentir ese efecto que se va a diventar duro y tónico ok, perfecto, perfecto, me preparo, es importante, el TRI, vamos a meterlo a una alteza dependiendo de la, dependiendo de la, aunque la alteza es duro yo le meto consigo alta, a la parte con el, con el, con el, con el cedile, con el cedile ok, prepárate, 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 voy a usar mi timer, mi timer, vamos a meter, vamos a iniciar nuestro primo ejercicio, nuestro primo ejercicio para, para, para el pectorale, un poquito es cómodo, no? pero más bien, si no, no riesche falos a solos, ayúdate con, con el fidanzato, las fidanzatas jeje, ok, perfecto, vamos a iniciar nuestro primo ejercicio, 3, 2, 1, vía nuestro primo ejercicio, vamos a hacer el piegamento, ah, guardo de fronte, siempre directo ok, bravo, 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 cosi, si, como ves, si, guardo de fronte, todo directo, 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 me concentro en toda la forza, a la braza, a la braza, cosi elaboramos un poquino el pectorale, ok, forza, si se va, se va, se va, se va, se va, si, continua, continua, no se mola mai, no se mola, no se mola, no se mola, vamos, andiamo, fuisi más en YouTube perfecto, me saludan, me desconcentran, pero no, yo no me puedo desconcentrar, cojan la actividad física, pasan las dos y me saluda, yo, chao, fuisi más en YouTube ok, nuestro próximo ejercicio, vamos a hacer el cueste, pero vamos a portar en dietro, en dietro el piegamento, a la hora del piegamento, va a rimaner un pozo levato, vamos a rimaner en esta posición, así se va a sentir más el trabajo en el pectorale y también en el brazo ok, yo me meto aquí, me meto aquí porque es un poco difícil, ok, preparate ok, vayan dietro, 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 guardalo qua, dietro, echendo forza, forza, si, si, vamos, 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 ok, resiste, nessuno te regala niente porza, 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 laboro inteligente, si, allenamiento inteligente si ok, ok, tu lo repite, 2, 3, 4 volti vamos a parar, vamos a parar, su, 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 normales, normales, vale la pesta chest pre, tra, preparate, 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 manca poco, manca poco yo te lo repito una volta, tu a casa lo fai, 2, 3, 4, 5 volti tu puedes modificar el tempo, ok, directo va, abro qua, abro, si abro, 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 directo, ta, pecho, cuerpo directo, directo perfecto, 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 si lento, 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 lento se va, se va, se va, abro ya forza, forza, forza madonna, sesente, no sesente, sesente, sesente sesente, el próximo que vamos a parar, su, su la bracha, y abro el pesta abro, 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 abro abro, abro, abro abro, 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 abro sesente el pesta, el pesta sesente guardate, cuesta es posicion inicial posicion inicial posicion inicial posicion inicial faccio cuesto faccio, cuesto cosi prepárate su, 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 su su yeah yeah cuido, 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 cuido ya abro, abro puuh cuido ah el próximo guardalo yeah ah ah abro, abro yeah yeah su su, 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 su yeah ah yeah yeah Ya, 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 vamos, vamos, ok, ay, 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 estamos finalizando, manca el último, el último, el último, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo solo, con un solo brazo, uno solo, uno solo, uno solo, uno solo, este ejercicio es un entrenamiento inteligente, 60, 60, empezamos con este, igual, igual, brazo, brazo en el giro, brazo, brazo, con control, con control, siempre con estos ejercicios, lo hacemos siempre con control, controlo, controlo, un laboro, allenamiento inteligente te recuerdo, tu puedes modificar el tempo el tempo, el reposo ok, perfecto, perfecto, vamos a hacer el ultimo, el ultimo, el ultimo, el ultimo, el ultimo 60, 60, 60, 60 arg 모자 después ponemos otro que no estaba alí, ponemos el 7o, pero no estaba, ni dentro del el entrenamiento, pero lo voy a hacer a ver, desp이 preparate Preparate Falo siempre A tu ritmo 35 segundos Puedes modificarlo Forza, forza 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 Ok Ay, ay, ay Una pica de la pausa Y fachamos el próximo que vamos a hacer El último, el último, el último Pausa, pausa, pausa Pausa, pausa, pausa Pausa, pausa Pausa, pausa Esto lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer desde soto Soto, cosi Prepárate, prepárate 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 ¿Qué vamos a hacer? Tenemos el movimiento Tenemos el tirriza delante Vamos a hacer esto Abro Abro Y dopo meto el petto Abro Y dopo meto el petto Ok Prepárate Te lo faccio vedere Te lo faccio vedere Va, abro Cuádalo qua Cuádalo qua Abro Ok Cuádra Abro, abro Yeah Si 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 Que uso Abro Ecolos Si Muy similar al anterior que habíamos fatto Va 3, 2, 1 Yeah Si Si Trempio, trempio, trempio Yeah Siempre con control Siempre con control Último, 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 último Ok Por el giorno de hoy Habíamos finito Milen, milen, milen gracias a todas las personas que guardan este canal De cuore Pablo Gil Ed Gente Lu Te lo